Para que México siga progresando, es fundamental satisfacer la demanda de energía eléctrica que requiere el sector industrial y cada uno de nuestros hogares. Por eso, se está construyendo la presa El Cajón. Esta obra, orgullo de la ingeniería mexicana, significa muchas horas de planeación, amplia experiencia y capacidad de ejecución de los ingenieros mexicanos. Además, representa una importante fuente de empleos. Así, se garantiza más energía para el país. 750 megawatts, suficientes para satisfacer la demanda de una ciudad del tamaño de Guadalajara. La construcción de esta magna obra está planeada en cuatro fases y hoy se ha concluido la primera. El presidente de la República, Vicente Fox Quesada, fue testigo de la conclusión de esta primera fase. El Cajón El Cajón Gracias.